Muy buenas chavales, y estamos en Rainbow Siege Y hoy, sábado, sábado, es día de reaccionando Así que vamos a ello, por cierto, si me notáis un poco cansado Os ojos un poco rojitos y un poco así cansetes Es que acabo de llegar del campo, que he estado ahí con mi familia tal y cual todo el día No todo el día tampoco, me tengo que venir antes porque tenía que regalar y tal Pero bueno, no pasa nada, que es eso, simplemente es por el campo, ¿vale? Así que sin más, vamos a ver este reaccionando de Jäger, Insel2 Dice, 400 de IQ, los defensores usan el escudo de montaña para cubrir el Sedax o el Defuse Así que, vamos a verlo Acabo de ver lo que va a hacer ¡Guau! 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 ¡Vaya timing, vaya malas! O sea, bueno, vaya timing, no Bueno, sí, vaya timing a la hora de que el escudo se ha quedado justamente delante del Sedax, tío ¡Qué bueno! Me queda flipado, eh, tío ¿Cojones? Por la cara, ¿sabes? Madre mía, lo peor estaba feo al otro, seguramente, ¿sabes? A ver, a Frost Y a disparar porque se habrá metido al juego de recién Este señor es muy ruso, ¿no? Parece ser ¡Oh! ¡Maravillosa jugada! Vaya dos manoletes Vaya dos lumbreras ¡Tú madre mía, dos lumbreras! ¡Guau! Ese vigil no será el más grito de su casa, ¿no? Y reflejos de manoletes Toma, para que vuelva ¡Guau! Le van a pegar en la boca, tú ¡Oh! Se la rompe Voy a timing, eh Y lo peor es que el de dentro, o sea, el de fuera La estaba escuchando reforzar Y en lugar de disparar se pone a poner la carga, tío ¡Qué locura! ¿Qué? ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Madre mía la Jean que no se ha ido de estar! ¡Madre señor hermoso! Por esto, gente, tenéis abajo un enlace para el tema del torneo, ¿vale? De Playstation, así que por si queréis inscribiros, hay ahí unos 3.000 euros en premios, así que... ¡Adelante! ¡Esta es vuestra oportunidad! ¡Claro que sí! Son diferentes torneos, como he dicho, clasificatorios, así que tendréis muchas oportunidades, ¿vale? ¡Suerte a todos! Y dicho esto, luego tendréis más videitos en el canal, ¿vale? Tanto el principal, como el de Rainbow Six Mobile, que ha salido nuevo gameplay y la verdad es que está muy, muy guapo ¡Guau! También tengo una cosa, gente, no me ha gustado absolutamente nada este evento, la verdad, y no había dado mi opinión De hecho, podría darle en un vídeo aparte, pero no, seguramente se me olvide, no lo haga No me ha gustado nada el evento porque la hitbox de los cuchillos está ultra mal hecha ¿Por qué? Porque si tu hitbox, tu caja de impactos es esta, ¿vale? Cuando tú tiras un cuchillo, la caja de impactos es esta ¿Qué quiere decir? Que tú tiras un cuchillo a un metro alejado de un enemigo y lo matas igualmente Está muy mal hecho Literalmente favorece a la gente mala, punto Por tal cual, ¿eh? Esto digo, por eso no me ha gustado nada el evento porque, joder, si trata de... Bueno, esa... Si te trata literalmente este evento de Kunais, lanzar Kunais y tal Y literalmente es muy fácil matar porque literalmente, pues... Pegas a un metro a la izquierda, un metro a la derecha, un metro alrededor del enemigo y lo matas Es bastante feo ¡Guau! Madre mía, tú ha bugueado, tú Es Langui, pobrecito ¿Dónde que llevas, eh? Guau Madre mía, vaya pelea de manoletes Vaya pelea de manoletes, tío Es la boca Tómale Nice Arriba, compañero Guata, salió Ah, porque era el de la stun Que bueno Facilito 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 Dijo el parce Madre mía, mira lo otro Se ve aún haciendo hasta la repiona y todo, gente ¿Habéis visto a ese? ¿Habéis visto que estaba haciendo la repiona? Mira esto Mirad este Este de aquí, ¿vale? Mira este Madre mía Madre mía Señor hermoso What the fuck Madre mía Dispara y dispara No me sé que no me has matado Qué locura, tío No, lo pego No me has ni se ha enterado Madre mía Qué nivel, Maribel Ahí sale Sin apuntar ni polla Tiene una izquierda Y le sube la polla Lo tiene detrás, tú Madre mía What the fuck Qué nivel ya Alguna gente O sea, qué nivelazo, tú Cómo puedes llegar a ser tan empanado, tío En la vida Toma 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 Qué buena Gustos Gustos Sandungueo Uno Uh Triple kill Prácticamente vamos a por las cuadras Y a por las penta Posiblemente Esa es una cuadra Esa es una cuadra Creo que no ha sido una penta O sea, un ace, perdón Bueno, da igual una penta No tiene c4, no tiene Guau Qué buena Buena sinergia, amigos Buena comunicación ahí Double kill Pe, 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 pe Se murió Error del juego, eh Va a ser por el error internet Pero a saber si ha sido del juego o del servidor O sea, del servidor o del mismo Lo tiene a la derecha No lo ha visto Se ve que es lo peor, gente Cuando ha bajado ahí se lo tiene a la derecha ¿Por qué? Porque cuando lo ha pingueado el jacal Mirad esto Ah, eso es en las escaleras Ah, pues no Pensaba que estaba escondido ahí atrás, pero no, no, no Pensaba que estaba escondido, pero no Vino desde las escaleras, ¿ves? Y lo peor que no le da Ay, Maribel, Maribel One tap, one tap, one tap Madre mía Lo ha matado, tú Bueno, a ver, lo ha matado a su compañero y luego se ha rematado al mismo Ah, el típico bug Creo que nunca me ha salido Nunca ha pasado eso, la gente Creo, ¿eh? Creo que nunca ha pasado ¿Se puede levantar? Wow Apaga, mamá huevo Joder, que un poco malolete, ¿eh? Vaya, nos tiene mucha suerte, ¿eh? Justo era un Bleach Que pena Se va a hacer un Ace, tú Literalmente disparan al escudo En lugar de disparar a los pies, nada, al escudo Ay, que lo mata Lo mata Literalmente iba a matar al otro, tío O sea, no lo mata literalmente por el drone Porque el drone era lo de menos Porque el tío está disparando Tres muertos Tres muertos, tú Wow Temardo, ¿eh? Double kill Es Mortal Kombat Es Mortal Kombat, tío Oh, muchos no conocerán esto Pero buena Buena, amigo, buena Ahora que se viene Me ha gustado, me ha gustado El temita Mortal Kombat Creo que hace Mortal Kombat Ahora imagínate que no Pero se diría que sí Wow, qué buena Qué buena, eh Muy bien flanqueadito, eh Amigo, killer.c9 Thatc9 Taca, 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 taca Vamos a esa bomba Estas son cositas Yo estoy aquí y veo detalles Veo calité Veo calitas, a ver Taca, taca, taca Veo el buen IQ aquí Para pensar todo El buen game sense Madre mía Tengo que el otro Tampoco ha ayudado demasiado En que vayas a impedirlo, eh Encima que buen arma Tienes para hacer crush, tío Wow 12 guardo a los dos, eh Lo mato al suyo Ya Joder, qué rápido se me ha pasado, gente Bueno, pues mi gente Un placer Buen fe de semana a todo el mundo Seguramente vaya a descansar ahora un poquito Después de grabar todo Que tengo que grabar Que tengo que grabar bastante Pero bueno, un placer en un siguiente vídeo Con más y mejor Adiós Grande ahí ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo